En el marco de la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional de China, el gobierno de ese país anunció la liberalización de las tasas de interés, lo que representa para los economistas y para los analistas quizás la señal más fuerte y más potente del rumbo financiero que quiere tomar este país respecto del control que está teniendo en este sector en particular. En la misma línea, China permitirá y anunció también que permitiría la instalación de bancos extranjeros en el país bajo una supervisión bastante estricta pero que finalmente se abría a esta opción. Estos bancos se instalarían en las provincias más económicamente activas del país para de esta manera sondiar un poco cómo funciona el mercado y cómo la gente reaccionará a la instalación de estos nuevos bancos privados, por así decirlo. Esta medida busca dar fundamentalmente a los ahorrantes, por una parte, más competencia respecto a las tasas de interés que podrían obtener con sus inversiones. O sea, al tener distintas alternativas de inversión, distintos bancos donde poder colocar su dinero, los chinos podrían tener mejores condiciones de mercado y optar a mejores tasas de interés. Y en segundo término, y lo que es bastante importante y va en línea con todos los esfuerzos que está haciendo el país para fomentar la recuperación de la economía y volver a tasas de crecimiento cercanas a un 10%, es que la instalación de estos bancos extranjeros permitiría que las empresas se pudieran financiar de una mejor manera y a precios también más competitivos y que finalmente este financiamiento viniera por razones de mercado y no razones políticas que en muchos casos se hay y con mucha industria está sucediendo. Con todo, pese a todos estos anuncios que han sido bastante celebrados por los analistas y tuvieron una muy buena acogida en el mercado, la economía china tiene muchos desafíos todavía por delante, como es, por ejemplo, la liberación de la industria de telecomunicaciones y la liberación también de la industria de medios, que en este minuto está fuertemente arraigado, digamos, en el poder del Partido Comunista Chino y son, al fin y al cabo, digamos, empresas estatales que prestan los servicios a todo el país. Pero sobre todo, la mayor deuda que sigue manteniendo el gobierno chino y lo que es el Partido Comunista Chino, digamos, y no han logrado hacer frente, digamos, a las demandas tanto nacionales como internacionales, es el respeto por las libertades individuales y el libre acceso a la información que en este minuto cuentan los ciudadanos. Recordemos, por ejemplo, este escándalo que fue hace un par de meses atrás respecto de todo este enriquecimiento ilícito y corrupción que se habría detectado dentro del Partido Comunista Chino donde efectivamente algunos de sus miembros o familiares más cercanos habrían tenido enriquecimiento, digamos, por algunas decisiones políticas que tomaban, que favorecían a ciertas empresas y que esto, a la larga, digamos, está detonando un fuerte caso de corrupción. Este caso fue dado a conocer por una serie de medios internacionales que criticaron muy fuertemente, digamos, como el Partido Comunista Chino durante los últimos años había dado un poco paso a que se produjeran estos fenómenos de corrupción, la no renovación de todos sus consejeros, pero también lo que llamó fuertemente la atención en todos los medios internacionales y que, digamos, fue a la larga la gran lección que se sacó de este caso es que todo este escándalo de corrupción que vinculaba a los más altos jerárquicos del Partido Comunista Chino tuvo muy poca repercusión interna en el país, toda vez, digamos, que la información está bastante controlada y a la larga, digamos, la gente, que fueron los mismos chinos, el mismo pueblo chino que está afectado por estos fuertes casos de corrupción, fueron los últimos en enterarse y quizás, digamos, muchos ni siquiera supieron los detalles de este escándalo y cómo afecta, digamos, la credibilidad que tiene el país a nivel internacional. ¡Gracias!